El amor no ha sido bueno Para mí fue todo espinas Y por eso te prevengo Que aún estoy en carne viva Es que tengo mucho miedo Que me causes otra herida Por creerte yo me muero Pero no encuentro salida Dame una razón Para creer en el amor Mírame a los ojos No me falles por favor Dame la verdad No te das cuenta como estoy Estoy cansado de esperar Tengo en un hilo el corazón Dame una razón Para creer en el amor Si me miro en tu sonrisa No podré medir el riesgo Y me muevo en la cornisa De la duda y el deseo No me endulces el oído Si es que vas solo de paso No me empujes al vacío Si no me esperan Si no me esperan tus brazos Dame una razón Para creer en el amor Mírame a los ojos No me falles por favor Dame la verdad No te das cuenta como estoy No te das cuenta como estoy Estoy cansado de esperar Tengo en un hilo el corazón Dame una razón Para creer en el amor Quiero abrirte las ventanas De mis ojos Y mi alma Dame una razón Para creer en el amor Mírame a los ojos No me falles por favor Dame la verdad Dame la verdad No te das cuenta como estoy Estoy cansado de esperar Tengo en un hilo el corazón Dame una razón Para creer en el amor Dame la verdad 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 Dame la verdad